Buenas noches, esto es Desde el Fondo, como todos los miércoles, pero ahora con un programa especial. A partir de que hace unos cuatro días me tocó hablar sobre la Batalla del 5 de mayo y comentar que si la Batalla del 5 de mayo es un momento grandioso en la historia de nuestro país, la batalla de un año después no lo es menos. Y entonces descubrí que había todas las dudas del mundo sobre la Segunda Batalla de Puebla, la del 63, y no se conocía apenas nada a nivel popular. Y entonces decidimos hacer un especial sobre la Segunda Batalla de Puebla, la de 1863. Y en este segundo momento de la historia de México, se nos está infiltrando en términos de sonido. En este segundo momento me conecté con Pedro, con el que hemos discutido, Pedro Salmerón, con el que hemos conversado, discutido y escrito muchas veces sobre la Segunda Batalla de Puebla. Muchas, muchas veces a lo largo de los años. Y que coincidimos en la valoración de que si el 5 de mayo es notable, el 63 no lo es, ni mucho menos. Vamos a contarles la historia, pues, de una epopeya. La epopeya mexicana de... La epopeya mexicana del 63. Y lo que significa y lo que produce en el corto o el mediano plazo. Vamos a estar contestando, estamos en vivo, vamos a estar contestando en la medida de lo posible sus dudas, preguntas, y darle aire al asunto. Empecé a darle la formulación. ¿Y cómo vamos a contar, Puebla? Descubrí que hay que empezar contándola con las mulas. Es chistoso, pero es real. O sea, el ejército francés es un ejército pesado, de lento movimiento, de infantería que come mucho, de carretas repletas de botellas de vino. De hecho, tocan a 5 litros por francés cuando se mueven hacia Puebla. De cañones, de tiendas de campaña, de municiones. Y entonces el problema para subir desde Veracruz hacia el reducto mexicano natural que es Puebla, es de dónde saco las 10.000 mulas que necesito para llevar las carretas y los bastimentos. Y entonces el primer problema logístico que tienen los franceses es conseguir mulas. Los mexicanos no se las venden, tienen a un traidor en Tampico que se las ofrece y al final no se las consigue. Tienen que comprarlas a los españoles en Cuba. Y terminan recibiendo mulas de Estados Unidos que a pesar de que habían pactado no intervención y no a favorecer a ninguno de los dos ejércitos en términos de armas, sí les permite la compra de las mulas en la costa norteamericana. Algo tan absurdo como esto está en la génesis de cómo subieron hacia Puebla desde Veracruz. Pedro. Es cuando la gente es historia militar a veces se le olvida que los soldados tienen la mala costumbre de comer de preferencia tres veces al día y de que si los quieres hacer caminar le tienes que dar por lo menos huaraches. La historia se hace sobre la tierra. Pero yo quería contar, más allá de las mulas, de que en efecto hay que mover un ejército. Quiero hacer una rapidísima intervención previa. ¿Por qué vienen los franceses a México? Generalmente contamos la historia, Paco, hablando de los conservadores y el arzobispo y las ranas pidiendo rey y el principito maximiliano. Pero los franceses tienen un objetivo muy claro. Muy claro que estén los documentos que el emperador de los Franchutes le da a sus generales. ¿De qué se trata? Se trata de que se están construyendo los grandes imperios y uno de estos imperios que se está construyendo en ese momento es el francés. Y el imperio francés quiere evitar que otro imperio crezca hacia el Golfo de México, el imperio yanqui, para proteger a las colonias francesas que ya existen en el Caribe y que son riquísimas para Francia. También Francia quiere los posibles pasos interoceánicos que son vitales, y no voy a explicarlo porque sería otro programa, pero entre los pasos interoceánicos está lo que luego sería el canal de Panamá que en un principio es de dominio francés y la importancia vital del Istmo de Tehuantepec que todos los imperios quieren y que nunca le dimos a ninguno. Y finalmente, ¿quiénes son los franceses? El Istmo de Tehuantepec, el control del Caribe y llevar su imperio a América Continental a través de un protectorado, de un principito para procurarse, como dice, inmensos mercados y las materias para estos inmensos mercados. ¿Qué quieren los franceses? Quitémonos de romanticismos y del principito maximiliano y de Miramón. Quieren construir un imperio en México. Y mandan un pequeño ejército, seis mil hombres, que fue lo que contaste hace una semana, cuyo general dice, Pito, tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que os ruego digáis al emperador que a partir de este momento y a la cabeza de seis mil hombres soy el amo de México. Toma. Y vino el cinco de mayo. Así les fue por hocicones. Y entonces viene lo que sigue que vamos a contar hoy. Napoleón III se da cuenta que no es de mentiritas y manda un ejército siete veces superior. Paco. La, el corazón del avance hacia el control del país es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México pasa por la Ciudad de Puebla como la primera vez. El dominio del puerto de Veracruz es relativamente sencillo porque la Armada lo va a proteger, lo va a defender y Veracruz como ya demostró Juárez es inexpugnable. ¿Qué les queda en este avance hacia la Ciudad de México? Bueno, del lado mexicano han pasado cosas verdaderamente graves. Después de la batalla del cinco de mayo hay dos batallas derrotadas. Feamente. tenemos dos derrotas muy dolorosas. La del Cerro del Borrego doblemente dolorosa porque teniendo acogotados a los franceses errores en la conducción, en la combinación de los ejércitos. Como siempre, los ejércitos mexicanos formados por brigadas regionales coordinan muy mal sus acciones de guerra. Y ahí estas derrotas van a ser graves porque van a colocar al ejército mexicano en la defensiva. ¿Y qué es el ejército mexicano? Bueno, el ejército mexicano no es un ejército, son dos, porque por disposiciones de la presidencia y del ministro blanco de la guerra se crea un ejército de oriente, otra vez, el ejército de Zaragoza y se crea un ejército del centro que operarían conjuntamente. El ejército de oriente el 5 de mayo reconstruido está en manos ahora de González Ortega. No es una figura menor González Ortega. La muerte de Zaragoza por enfermedades, por estar atendiendo a los heridos en los hospitales de campaña contrae tifoidea y muere rápidamente, va a plantear el nuevo mando de la figura mayor de la resistencia. González Ortega no es una figura menor, ni mucho menos Jesús González Ortega. Viene de abajo, viene de haber sido gobernador de Zacatecas, de haber creado un ejército de hombres armados con machetes y lanzas durante la guerra de reforma y es ni más ni menos que el vencedor de la guerra de reforma. Las batallas en el centro que terminan con la batalla de Calpulalpan lo convierten en el general que venció la guerra de reforma. Y Zaragoza era su segundo al mando, o sea, ¿a quién vencía González Ortega? Entonces, no es una figura menor el hombre al que ponen a la cabeza del ejército de Oriente. Tiene una cabeza muy ordenada y quizá el único problema que carga es la cautela. Y la cautela no es un problema personal, es un problema de que las dos derrotas que tuvieron en el ínterin entre el 5 de mayo y la segunda batalla de Puebla les pesa. Arriesgar a los ejércitos después. En Puebla ha logrado conjuntar un ejército particularmente interesante. Los cuadros que están ahí son los de la primera batalla renovados, es cierto, está Negrete, sí, está Escobedo, sí, ahora comando, pero hay otros que pesan tanto más, como Gilardi, el italiano Garibaldino que viene a sumarse como coronel al ejército mexicano, como Aousa, ¿no? Personaje zacatecano como Antillón, ¿no? Este, y algunos muy chistosos como el corte el maestre González, que es un loco Mendoza, el loco Mendoza, que es un personaje liberal, potentemente republicano, pero simultáneamente tiene guardado en un cajón los papeles que demuestran que desciende de la nobleza española, y es lo que es liberal, liberal, pero que en la plaza de cuartel maestre va a ser clave, el cuartel maestre es el que organiza aquella comida, pólvora, balas de cañón, etcétera, 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 y tiene un ejército muy disgregado, formado por brigadas regionales, los de Guanajuato llegan muertos de hambre a reunirse en Puebla, y prácticamente destruidos por la caminata, los zacatecanos no traen zapatos, o sea que tienen las debilidades que ha tenido por falta de dinero y de recursos el ejército mexicano durante el primer año de la intervención francés, sin embargo tiene un cuadro de oficiales muy bueno, yo citaba a unos pocos, pero ahí está la flor del republicanismo en capitanes mayores y coroneles, ¿no? Pongamos, digamos, pongamos orden, el 5 de mayo le da al país un año de ventaja, ¿por qué? Porque es el año que tiene que tardar Francia en enviar un ejército de 35 mil hombres, 35 mil hombres que son los que pone el imperio francés frente a las murallas de Puebla el 16 de marzo de 1863, pero para que haya 35 mil soldados frente aquí a las murallas tiene que haber 6 mil más cuidando el camino de Veracruz a Puebla, 10 mil marinos que están haciendo el tránsito de Francia a México, para un país de 8 millones de habitantes eso es como si hoy nos invadiera un millón de enemigos, como si un millón de soldados extranjeros llegaran hoy a México, eso es lo que significa los 50 mil hombres que están involucrados directamente en la operación mexicana, 35 mil de ellos en las murallas de Puebla, junto con 5 mil chaqueteros de Márquez, pero tardaron un año en llevarlos porque así eran las cosas en aquel tiempo, ese año lo aprovecha el gobierno mexicano, me encantaría leer los documentos de Juárez que son maravillosos, me encantaría leer el esfuerzo logístico que se hace, durante ese año México que es un país de 8 millones de habitantes paupérrimo, sin recursos, logra acumular 22 mil soldados armados en Puebla y haber construido una serie de fortificaciones aprovechando el convento San Javier, los fortes de Loreta y Guadalupe, etcétera, hacen una enorme obra de defensas con 22 mil hombres que además el 5 de mayo no solo gana un año, el 5 de mayo gana el orgullo, somos capaces de vencerlos en el campo de batalla y estos 22 mil hombres mandados por Jesús González Ortega están en efecto divididos por grupos regionales, pero González Ortega les da una estructura, 5 divisiones con 4 comandos y una división al centro y ahí están Negrete, Berriozábal, La Madrid, Antillón y abajo de ellos como generales como jefes de las 15 brigadas Escobedo, Naranjo, Treviño, Porfirio Díaz, etcétera, y tú decías Paco que González Ortega peca de ser cauto, lo que es que González Ortega ya se dio cuenta que ellos traen artillería y fusiles industriales y los mexicanos no los tienen, entonces entiende que la única manera es desgastarlos en una defensa, obligarlos a enfrentarse primero contra los fuertes, luego contra la ciudad porque están aislados ya empieza a actuar la guerrilla, la famosa batalla de Camarón ocurre ya durante los mismos días del sitio de Puebla y porque además González Ortega confía en un ejército de caballería que está afuera a las órdenes de Comón Ford para ir golpeando a los franceses. La estrategia es no podemos plantearles batalla campal pero sí desgastarlos, desgastarlos, desgastarlos hasta quizá poder vencerlos. Es increíble, González Ortega cuando piensa la batalla en su cabeza la primera vez dice vamos a traer bastimento a Puebla, vamos a llenarla de armas, municiones, cañones, etcétera. y tengo para 60 días y como diciendo me van a sobrar 40 de los 60 está pensando en batalla, una batalla muchísimo más corta de tiempo y no va a ser así y esa va a ser la debilidad de Puebla. Pero la mayor debilidad de la defensa mexicana está en dos cosas, lo que Pedro acaba de comentar, la calidad del armamento, el ejército mexicano puede poner 150 cañones en los muros de Puebla pero de esos 150 cañones 125 de los cañones son cañones de bronce heredados de la colonia española que sirven para dos cosas, para nada y para lo que ustedes están pensando. Su alcance de tiro es mínimo bueno, son fuego al fin y al cabo y van a hacerlo pero la calidad de esa artillería es muy pobre y luego el problema del maldito fusil seguimos encerrados en el viejo Baker y en la Espingarda muchos de los soldados están trabucos de la guerra de independencia hombre, ¿sí? Fusiles que alcanzan a 40 metros cuando mucho con suerte y la bala baja el francés trae ese fusil de 600 metros y ya en Puebla va a sumar a la artillería muy potente de campaña la artillería de sitio va a traer obuses pesados sacados al final de los barcos que hay en Veracruz entonces esa diferencia va a ser notable la capacidad de fuego ¿qué tiene el ejército de González Ortega? tiene amor patrio loco o este fervor y tiene una estructura de cuadros medios ilustrados la la primera etapa de la guerra contra los franceses se va a sostener en una generación de militares jóvenes el promedio de edad de los coroneles y los generales que van a estar en Puebla no llega a los 40 años está entre 31 y 38 González Ortega mismo no tiene creo que 42 o sea por el estilo no más que eso y hay dos o tres generales viejos y un genio colombres luego hablaremos yo creo de colombres porque vale la pena tener un genio en tus filas y ideológicamente están formados son liberales radicales de la época de la reforma no 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 son militares profesionales son ciudadanos con una relación con sus tropas potente 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 cuando en medio de la batalla Escobedo de repente reúne le dice González Ortega desde la torre de la iglesia donde la está dirigiendo le dice general párelos Escobedo reúne a 150 potosinos y dice los que quieran morir den un paso adelante porque tenemos que pararlos y todo el batallón de San Luis Potosí da el paso adelante hay momentos gloriosos y es en general la batalla o sea no podemos contar la batalla al detalle entre otras cosas porque dura más de 60 días pero podemos decir hay un primer momento los días 16 17 18 19 de marzo el comandante francés Fori confiado en su superioridad numérica en la superioridad artillera y de armamento lanza cuatro ataques lanza ataques a los fuertes de Lorto y Guadalupe que habían sido la clave del 5 de mayo y a los fuertes de San Javier y de la penitenciaría y no puede tomarlos es rechazado por los mexicanos y entonces Fori es vencido en su primera estrategia y diseña un sitio para rendir a los mexicanos por hambre y a partir de ahí empieza a entrar con lo que se llaman atrincheramientos aquí en este mapa se ve como van entrando las trincheras van avanzando hasta poder dinamitar los fuertes los van tomando y durante casi dos meses ese combate después de tomar los fuertes manzana por manzana casa por casa día y noche sin más descanso que las treguas que establecen el general Fori y el general González Ortega para recoger heridos y canjear prisioneros y mientras los guerrilleros mexicanos están golpeando las líneas francesas el ejército del centro de caballería está tratando de entrar a auxiliar hasta que por y decir detente antes teníamos que hablar de Colombres porque Puebla no es la Puebla del 5 de Mayo no sé la Puebla del 5 de Mayo no tiene fuertes tiene dos reductos ahí ridículos y la Puebla de este momento tiene ocho fuertes que se construyeron en el plazo después de la derrota de Barranca Seca yo creo y ahí Colombres es la clave Colombres es un coronel ingeniero ingeniero e inteligente hasta decir basta que estudió la batalla de Sebastopol y que vio los diseños de la estructura de sitio moderna y él si trae en la cabeza que Puebla no va a ser una batalla va a ser un sitio y entonces saca recursos de todos lados levantan las losas de las calles crean trincheras crean trincheras detrás de las trincheras construyen los ocho fuertes detrás de los fuertes hay una segunda línea de defensa y González Ortega le dice Colombres la tercera línea de defensa cuando se da cuenta de cómo viene la historia y este hombre es uno de los héroes olvidados de la batalla de Puebla a mí me gusta mucho el diseño de las fuertes volvieron a Puebla a un lugar por el que no se podía entrar paseando como el 5 de mayo si el 5 de mayo los franceses no fueran prepotentes no hubieran dado la vuelta a la línea de Zaragoza aquí ya no se podía aquí no se podía aquí ya no se podía había un una figura de siete lados que contenían el centro Puebla claro no pensar en un sitio largo no hacen lo que debían haber hecho que es sacar a la población civil desde el principio y que finalmente cuando después de combatir todos los días el 8 de mayo el segundo al mando del ejército francés que luego sería el jefe supremo de la intervención el general Aquiles Basen se escribe Basaine alcanza al general Comunfort en San Lorenzo y derrota al ejército del centro el ejército de oriente ya queda aislado en Puebla y ya no hay forma de introducir alimentos ni municiones y a partir de ahí el 10 de mayo Fori empieza a atacar todos los días bombardeando con toda su artillería ahora sí con como ya dijiste Paco con los obuses con la artillería pesada que trajo de la marina destruyendo la ciudad y los mexicanos siguen defendiéndose los franceses no pueden tomar la ciudad sino hasta que se acaban finalmente los bastimentos y el 16 de mayo después de seis días de este bombardeo González Ortega manda al cuartel maestra general del ejército al que ya mencionamos el loco Mendoza para parlamentar para entregar la ciudad y retirar el ejército los franceses no aceptan y vienen unos documentos los documentos de la calle de Puebla que me encantan pero antes de hablar de ellos antes 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 de hablar de ellos hay que terminar qué significa la batalla a nivel de la gente de a pie y de los soldados de a pie Paco es algo que tú has trabajado mucho dos cosas muy interesantes contabilicé 27 combates mayores en el terreno de Puebla 27 27 27 asaltos a Puebla la teoría de los franceses que traen de la guerra de Crimea es hay que hacer una brecha y luego entrar por la brecha y luego tomar en términos de retaguardia bueno el problema es que cuando logran abrir la brecha en San Javier y hacen pedazos no queda piedra sobre piedra se encuentran con una segunda línea de de reductos construida con lo que se te ocurra los cascotes que se habían caído alambradas rejas de iglesia colocadas de vertical diagonal lo que encuentras y plagado de tiradores perdidos en este marasmo 27 veces se lanzan ataques una vez y llegan a entrar y cuando entran lo rechazan hay historias de un heroísmo a prueba de fuego porque muchas veces González Ortega desde la catedral que por cierto le metieron cañonazos a la torre desde donde dirigía la batalla de Puebla González Ortega de repente dice no los podemos dejar pasar entonces váyanse a morir en ese frente y ahí van los oaxaqueños con Porfirio Díaz al mando que llega un momento en que pistola en mano con la brigada de Oaxaca defienden la segunda línea ya no la primera la segunda y a Porfirio se le acaban las balas y termina peleando a culatazos de pistola y ese testimonio no es de él es de otras personas no Porfirio dígate Porfirio Paco hay que decirlo Porfirio cuando escribe sus memorias militares y cuando escribe era muy modesto o sea los tontos que dicen que que Porfirio tenía más mérito que Zaragoza que más mérito que González Ortega están llamándole mentiroso a Díaz que era un un militar muy valiente muy punto honoroso y como escritor militar muy modesto que reconocía lo que él había hecho y lo que habían hecho los otros cuando estos porfiristas insoportables de hoy dicen que el mérito de ese Porfirio le están llamando mentiroso a Porfirio Díaz a ese Porfirio hay que reconocer porque luego si sería mentiroso cuando se roba los archivos de Escobedo eso sería después eso ya como dictador y tirano hay una lógica muy interesante la Puebla no está aislada de la Ciudad de México el hecho de estar dividido de los dos ejércitos va a ser grave porque al romperse la presión del ejército del centro mandado por Comón Fort que es otro personaje súper interesante es de novela es de novela Comón Fort Comón Fort viene de haber sido el héroe de la guerra contra Santana de la revolución de Ayud de 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 la caída de Santana el primer presidente de la reconstruida república y luego chaquetea y es el culpable directo del inicio de la guerra de reforma y luego se arrepiente y viene a decirle a Juárez quiero morir en México y Juárez le dice pues a ver si es cierto le da el mando de un ejército de apoyo que es el más pobre de todos los ejércitos que se reúnen en la batalla de Puebla que lo único valioso que tiene son las caballerías que deja salir González Ortega de de Rivapalacio y compañía pero es otro personaje pero la ciudad no está incomunicada Puebla está hasta el hasta el hasta el cierre del primer cerco mira ahí se ve bien en el mapa hasta el cierre del primer cerco está telegráficamente comunicada y con señales que se hacen con heliógrafos y semáforos con semáforos y lo que llama aprieto semáforos que les recomienda desde el principio de la batalla y entonces Guillermo Prieto está en el Palacio de Correos en el patio donde lee los telegramas que van llegando o sea vuelve a producirse el fenómeno de la transparencia informativa la batalla es informada al presidente pero es informada al pueblo llano de México lo que está ocurriendo wow la batalla de Puebla notable 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 y llena de momentos brillantes de heroísmo loco muchas veces se rompe una brecha y ahí van los suavos para adentro y los para la segunda línea y los para la tercera línea y de repente de la nada aparecen por los flancos de la brecha combatientes de Guanajuato o de la brigada de choque de San Luis Potosí de lo que va quedando de ella o los del Estado de México este o los norteños que vienen con Escobedo o los norteños de Escobedo y de Ausa que le dan los franceses tienen que caminar 200 metros para llegar a la brecha estos tienen que caminar kilómetro y medio por fuera salir al descubierto para cerrar la brecha desde afuera o sea y González Ortega dando y dando no no pasarán los mitoacanos de Pitacio Huerta los cristianos de Gordo Arteaga los guanajuatenses que mandó doblado aunque doblado no llegó porque tenía otra comisión llegaron todos estaba Carlos Salazar ahí el héroe el nuevo el finalmente cae Puebla ¿no? finalmente después de seis días de bombardeo después de que los franceses no pudieron tomarla esta carta es maravillosa porque quiero leer la carta mediante la cual González Ortega entrega Puebla al enemigo pero luego quiero leer el comentario de los franceses dice González Ortega en la carta a Elías Fori señor general no siéndome ya posible seguir defendiendo esta plaza por falta de municiones y víveres he disuelto el ejército que estaba a mis órdenes y roto su armamento incluso su artillería queda pues la plaza a las órdenes de vuestra excelencia y puede mandarlo ocupar tomando si lo estima por conveniente las medidas que dicta la prudencia para evitar los males que traería consigo una ocupación violenta cuando ya no hay razón para ello el cuadro de generales jefes y oficiales de que se compone este ejército si hay en el palacio de gobierno y los individuos que lo forman se entregan como prisioneros de guerra no puedo señor general seguir defendiéndome por más tiempo si pudiera no dude vuestra excelencia que lo haría así se rinde Puebla Zaragoza llamada oficialmente en ese momento llamando la atención del mundo sobre la resistencia de los mexicanos y la decisión mexicana de defender la soberanía ese heroísmo sorprende a propios y extraños por ejemplo diría un comentario haciendo referencia a lo que pasó en Francia siete años después dicen los franceses 62 días se defendió Puebla plazas sin murallas con fosos poco profundos y no por todos lados al ver que Estrasburgo y Metz dos de las fortificaciones más fuertes de Europa se rindieron a las primeras y a las 70 a la segunda y que en Metz era casi igual la fuerza sitiada que la sitiadora debe considerarse como uno de los más bizarros y notables hechos militares de nuestros días la defensa de Puebla en la cual un general improvisado pues no era su carrera la militar les dio un ejemplo que no han imitado los generales franceses en la guerra contra Prusia si hay hay Víctor Hugo hay una admiración al ejército de González Ortega y un renacimiento del orgullo nacional a pesar de la yo creo que hay dos cosas que debemos dejar sobre la mesa aparte de invitarlos a leer sobre la batalla de Puebla estudiar en detalle a leer crónicas a ilustrarse que eso no mata neuronas averiadas no mata neuronas buenas mata neuronas averiadas perdón por la confusión son dos cosas que tenemos que contar para cerrar esta historia una de ellas es los generales y oficiales mayores los franceses tienen la intención para destruir la estructura del ejército mexicano y avanzar hacia la ciudad de México enviar los presos a alguna de las islas del Caribe francesas o directamente a Francia a la Martinica que era el presidio o a Francia o directo a Francia y son un millar y medio de oficiales capturados la parte apasionante de la historia es que pasa después de que son capturados y conducidos al campamento francés en el exterior de Puebla ¿qué pasa con esos oficiales? se escapa la mayoría Paco dos terceras partes se le escapan pero ¿por qué se escapan? se escapan porque los oficiales mexicanos se entregan presos y entonces después de esta heroica defensa los franceses les hacen una horrible grosería llegan los y les dicen si ustedes firman si se comprometen a no hacer las armas contra Francia los dejamos irse y entonces González Ortega redacta una carta muy bonita con esta quiero acabar Paco una carta hermosa firmada el 18 de mayo al día siguiente de la rendición frente a esta invitación de de prometer no hacer la guerra contra Francia y entonces los dejan libres dice la carta los generales prisioneros que suscriben pertenecientes al ejército mexicano no firman el documento que se les ha remitido en la mañana de hoy del cuartel general francés tanto porque las leyes de su país les prohíben contraer compromiso alguno que menoscabe la dignidad del honor militar como porque se los prohíbe también su convicción y opinión particular y Paco déjame leer la lista de los que firman alguien me dijo que se admiro a Porfirio Díaz lo admiro ahí pero admiro a todos estos que firman generales Francisco Paz Felipe Berriosaban Florencio Antillón Francisco Alatorre Ignacio de la Llave Alejandro García Epitasio Huerta Ignacio Mejía José Mora Pedro Hinojosa José María Patoni Joaquín Colombres Domingo Galloso Antonio Osorio Eutimio Pinzón Francisco Lamadrid Porfirio Díaz Luciano Prieto Juan Camaño Mariano Escobedo Manuel Sánchez Pedro Rioseco Manuel González Cosío Miguel Ausa y Jesús Loera además de casi 1400 jefes y oficiales sin que hubiera uno solo que no firmara pues el general González de Mendoza el loco no firma porque redacta un documento personal que casi les miente a la madre a los franceses las dos terceras partes de ellos Paco como ya dijiste se escapan y son la clave de la defensa nacional en los cuatro años siguientes pero es maravilloso porque pasan historias cada uno es una historia Escobedo va conducido a pie con un grupo de oficiales franceses y de repente les dice a los que lo acompañan háganme la buena se desliza a un lado del camino se tira una cuneta y ahí permanece escondido siete días después llega caminando a la ciudad de México para que lo comisionen en un nuevo frente de combate porfirio se viste de mujer en una iglesia y sale vestido de mujer de la iglesia así uno tras otro ahora no todos a Ignacio de la Llave lo matan a la hora de quererse escapar y algunos llegan a Francia el loco Mendoza Epitacio Huerta llegan a Francia prisioneros pero González Ortega se escapa de la manera más tonta y sería todavía clave y Paco ahora sí termino hay quien dice que hay una frase nos mandan la frase de Prieto la frase del discurso de Prieto que es memorable que dice y cuando todo se haya perdido tendremos todavía por patria las tumbas y por su dar y nuestra divina banda Andera Echajirones Prieto es el alma de la resistencia y tú quieres terminar con esto pero yo quiero terminar con otra quiero terminar como el arzobispo de Puebla recibe al ejército francés victorioso en Puebla con un tedeo todas las iglesias tocan campanas o supuestamente las van a intentar tocar y se celebran misas de júbilo en toda la Puebla conservadora para recibir a los triunfadores ese ese tipo la bastida entra a la lista de los traidores asquerosos que produjo este país en esa época pero hay algo mejor la historia de los campaneros claro y con eso si podemos cerrar ahora de verdad no sé que quieras añadir algo y luego no puedo decir que la guerra la ganamos que en 1866 que gracias a esa resistencia aprendimos a resistir que en 1866 ganamos 20 batallas echamos a los onaceses y fusilamos a Max la guerra se ganó punto bien a los campaneros para cerrar este capítulo y con ello cerramos este especial sobre la segunda batalla de Puebla Juárez está en palacio están preparando la huida de la Ciudad de México porque con el ejército del centro derrotado Puebla perdida no hay manera de controlar el avance de las caballerías de Márquez que al mando de traidores viene viene hacia la Ciudad de México para acercarla y detener al gobierno y de repente Prieto entra al despacho están guardando los papeles en la puerta de palacio están las carretas que los van a llevar hacia el norte y Prieto dice tiene que ver esto y Juárez le dice esto que estamos don Guillermo prepárese porque no no tiene que venir esto y se lo lleva a un despachito luego pudimos averiguar que era el salón verde lo pueden ver hoy en palacio nacional en visita por la parte del museo Juárez y se encuentran a 25 cuates cargados de reatas y entonces Juárez le dice Guillermo que es esto Guillermo le dice ellos le cuentan muchachos díganle dice pues los franceses y el arzobispo dijeron que había que tocar las campanas en júbilo pero en la noche nos subimos a los campanarios y cortamos las cuerdas aquí se las traemos señor presidente y le avientan al suelo las cuerdas de las reatas de las campanas de Puebla de las iglesias poblanas para que no puedan sonar a júbilo con la entrada de los franceses Juárez queda tan conmovido que lo único que sabe hacer es irse al balcón despedirse con uno de los discursos más breves que pronunció en su vida bajar caminar hacia el centro del zócalo a arriar la bandera y salir hacia el norte en el principio de lo que sería la guerra de resistencia wow perdón nos llegaron muchas nos llegaron muchas preguntas Paco pues que nos las manden por este por twitter arroba sanjinés y un bajo pedro y se las contesto por twitter porque pues ya no nos dio tiempo nos piden nos piden si hubo una un intento de romper el sitio ahí fue donde fue derrotado como un Ford si bueno González Ortega se escapó de la manera más tonta caminando este de pronto vio que no había guardias ya vestido de civil y se fue caminando este muchas preguntas las contestamos arroba sanjinés y un bajo pedro este nos están pidiendo bibliografía se la pasas no pedro ah patria de Paco Taibo ajá patria de Paco Taibo yo publiqué un libro junto con Raúl González que se llama la heroica defensa de Puebla pero no lo puedo recomendar porque está más agotado que que mi vaso de agua entonces no lo puedo recomendar porque no hay forma de conseguirlo pero entre un de apatria de Paco no párenme bueno sí entre mi libro mi libro de así se titula Raúl González Lezama y Pedro Salmerón la heroica defensa de Puebla trataré de reeditar o conseguirlo en digital no o de a ver si estoy trabajando con Luis Arturo mi hermano que diseñó los mapas y la ilustración forma de ver si lo hacemos digital no pero pero sí por lo pronto no se puede conseguir ok bien esta fue la primera parte de desde el fondo del día de hoy gracias Pedro por haber estado aquí me da gusto que hayamos estado juntos conmemorando la segunda batalla de Puebla vamos a tener que hacer algo más minucioso más detallista más de contar la anécdota de fondo de lo que significó esa resistencia hasta luego Pedro y nos vamos tras esta cortinilla a desde el fondo habitual